1, 2, 1, 2, 3, 4, 5... Te quiero lejos de acá Te quiero ver la discriminación Mi racismo loco Te quiero ver el río para la humanidad Te quiero ver más de monstruos Yo te mataría Yo lo que estaría yo Apretaría de aquí yo Y dile a tu vida yo Yo te mataría Yo lo que estaría yo Apretaría de aquí yo Y dile a tu vida yo Hey, 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 hey Let's go Let's go Let's go Listo, relancia y desigualdad Es tu forma de pensar Tu presencia me molesta Y ojalá que pueda soñar No quiero saber nada de vos Nunca te traje amistad Todo se lava y el aceite Nunca te va a ajustar Yo te mataría No lo pensaría, no No te traje amistad Y ojalá que pueda soñar Yo te mataría No lo pensaría, no No te traje amistad Yo te mataría Yo te mataría Yo te mataría Muchas gracias, Che